Un besote a toda la gente de Hila, en el programa TV TV, y muchísimas gracias por estar acá en esta carrera. ¿Por qué llegan los proyectos que nos hablan? Bueno, nada, estoy trabajando en la producción de mi disco y ahora estoy un poco retirada de las cámaras porque estoy ya un poco más metida en lo que es producir todo y terminar de salir de estudio, así que espero que de pronto lo puedan tener. En realidad, la que estamos desesperados porque está ligado, soy yo, así que nada, tengo que tener paciencia para que pueda salir, pero ya espero que este año ya esté listo. Y repite el saludo al programa TV por estos 11 años. Claro que sí, le mando un beso al programa TV TV y felicidades en sus 11 años. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por falta de ocupación no necesitas soledad Dios no resistirá más si se marchara a otro lugar Sería nuestra tradición no habría otro remedio más Es más difícil ser reír sin coronar Y aunque sé que cada día me gastinas Cada vez es una espina que se clava más y más Mi gente me condena, me encadena, me seduce Me haz de tuya esa quimera de dolor Miénteme, castígame, lo que se me entrega tan delirio Que esta noche estás conmigo De verdad, si te quiero en el olvido Mi amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Que cada vez es una espina que se clava más y más Mi gente me condena, me encadena, me seduce, me asmezco y esa quimera de dolor A ver por acá Miénteme, castígame, lo que se me entrega tan delirio Miénteme, hazme tuyo hasta que me haya de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Esta noche estás contigo, esta noche es para mí Condéname, encadéname, sedúceme y hazme tuyo Y miénteme, castígame, esta noche estás conmigo, esta noche es para mí Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú, tienes mi corazón desde el día que ya te vi Es tu amor, temblando de emoción Nada no me sentí nunca mejor Ven hoy por favor, el destino ya no soy yo Escúchame Solo tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, soy tuya nada más Solamente tú, conmigo, conmigo, baby Conmigo, conmigo, baby Conmigo, conmigo, baby No te amores a mi alma Le mando un beso al programa TVTV y felicidades en sus 11 años. Chao.